my people my brothers my partner my fellows my home is muy buenas tardes buenas noches buenos días como un guía y director audiovisual de lucha libre online esto es let me google y como siempre como de costumbre estamos acompañados de mi tag team partner el señor que según él vive en el monte olimpo de puerto rico el señor de las artes sucias de la isla entera el maestro de las artes gráficas de lucha libre online conmigo el t-shirt el trofe luis el sucio cotés y como de costumbre aquí tenemos un invitado y pues la verdad a él no le queda el título de invitado porque lucha libre online lleva desde que se pensó crear lucha libre online creo yo era blanco y negro no exacto y no te da que levantarte y cambiarle el televisor la gente dice que viven ponce otros dicen que bien bayamón ya de tantas menciones de dónde vive este varón no sé dónde vive no sé dónde está metido señoras y con nosotros de américo guzmán esto es mi buque el especial de aplauso de tratamiento para el veterano para el hombre el diccionario andante que tenemos ahorita el domingo viene algo y se supone que viene con todo y a mi opinión esto está mejor armado que su virus y luego arrancamos con esta onda mira el domingo suenan las alarmas de de la guerra porque se acerca ahora sí este no tienes por ahí este no tiene una alarma por ahí que pueda sonar ahora mismo híjole las alarmas las alarmas las tengo pero yo estoy seguro que yo te había dicho que tenía unas alarmas y vamos a ver si las puedo usar como a veces las puedo usar un ching 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 en eso pero le damos la bienvenida oficial a américo américo bienvenido a que ahora es mi buque vamos a ver cómo te va hoy así que ya estamos en guerra y es que el domingo es nxt war game yo creo que no hay mejor persona que william rieger que diga eso no me sale anyway no lo trataré otra vez vamos rápidamente a la vamos a hablar de eso sabemos que hay otras luchas de cabellera contra cabellera hasta los campeonatos de pareja y eso pero aquí lo importante no es menospreciando las otras luchas pero son estas dos luchas con el mismo con el mismo nombre de del evento war games y vamos a primera rápidamente que se formó unos grupos bastante interesantes bueno hay uno que está compuesto por una facción y una persona extra estoy hablando de toxic attraction yo creo que son las favoritas de américo fuera fuera cuento el que dice que tiene una atención especial a toxic attraction porque necesita ayuda pero está toxic attraction junto a Dakota Kai quien regresó a nxt verdad con un poco como para eso se le salieron dos o tres tornillos y está junto a ella y ahora mismo toxic attraction tiene todo el oro femenino de nxt y a quien se va a enfrentar pues este equipo que es bastante peculiar no sé si están muy bien en la misma página estamos hablando de raquel gonzález y o chiray kylie ray y cora jade quien sorprendió y hay que recordar esto plancho a la campeona gracias a kylie ray y cora jade que estuve que estuvo interviniendo de alguna manera buena jugada esa interrupción esa interrupción mis respetos una jugada brillante si cualquiera se cualquiera se distrae y más si hay alguien dando golpes con un bate de aluminio eso no es chiste así que entonces que duele el ayer ayer mismo vimos que kylie ray derrotó a la cota en una increíble lucha de escaleras para obtener la ventaja o sea que aquí no sé si decir la técnica porque está caída y no compro que ya sea técnica como tal sino que este grupo de raquel y o kylie ray y cora jade tienen la ventaja sobre las tóxicas así que vamos rápido a esto el muchacho y es debería mantenerse dominante toxic attraction en este wargame yo creo que esto va a ser otra lucha más que va a poner a prueba este grupo de mandy rose hemos visto el cambio que ha dado mandy rose y el grupo que tiene gg doling la favorita de américa jc james y tenemos a la cota deberán ellas mantener este dominio que han tenido en la división femenina o deben este equipo peculiar por decirlo así lograr esa victoria si tuvieras el poder en tus manos de decidir quién ganaría a quién le daría esa victoria y por qué jacobo vamos a comenzar con jacobo lo que américo ahí piensa el formato de presentación de nxt 2.0 pasó a tv 14 verdad cuándo empieza eso a ser no sé no sé la lucha jacobo no te me pierdas no o sea no yo estoy yo estoy viendo el por qué están haciendo eso pienso que quieren hacer algo que está relacionado con transeca tracción quieren quieren dar una actitud más atrevida aprovechándolo específicamente con este equipo especialmente con mandy rose con digital en toda esta gente quieren hacer el producto en este más disque salvaje y especialmente con su talento nuevo yo le daría entonces que tracción el gane porque por algo ellas tres son campeonas de corta cae con este personaje de la loquilla ella está haciendo constantemente hombros es un imán de atracción de corta cae con esa actitud que tiene las demás por el otro lado pues sólo sé que se tiene el feeling de que van a ayudar a hacer una buena lucha y usura ya se ha robado el show en este tipo de eventos y raquel gonzález va a poner el factor fuerza brutalidad calle libre y con las cosas que la hemos estado viendo hacer anteriormente en la programación también es probablemente que se roba el show con algo coraje y no sé qué tienen planeado con ella en esta lucha va a ser algo que va a llamar la atención el show es probable que sea una lucha que abra la abra el evento le daría el gane siempre a toxic attraction dándole libertad completa a las mujeres para hacer el caos necesario para que esté en este tipo híjole perdón la palabra prohibida pero no quiere que ya no quieren que suene así así entonces que tracción ok antes de pasar con américa hay que recordar también algo algo bastante interesante que el año pasado sin más no recuerdo pues raquel quien planchó a chiray entonces entonces la que no me equivoco en el pasado war game yo creo que sí que fue que la partió en la mesa lube honestamente luz la el periodo de pandemia américo porque le daría la en la victoria toxic attraction y porque ya sé que eso es lo pero antes de eso es que dice paola por ahí sacó paola dice le daría el main event a wargames femenino yo también las dueñas de todo en aunque pues viendo lo que pasó ayer en este pues obviamente la lucha estelar va a ser 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 el world games es decir sí pero ahí está pero ahí está el resultado del año pasado mira este sonaría no yo me voy bien contraria con jacobo este yo creo que sería dakota kai la que va a ser planchada por por jacobo gonzález para extender ese feudo porque entonces a crash on no necesita necesita esta lucha para exponerse más pero no es necesario que ellas sean planchadas porque ya desde que llegó este lo que en éxito punto cero ya ellas ya establecieron saber de llamar marcado la pauta que pasamos nosotros estos son los que vamos nosotros somos los que vamos a marcar la pauta en esto este pero el elemento el elemento de la corta que hija que gonzález ya que él siendo vencida por el mandy rose en uno de los programas de nxt para ganar el campeonato eso da como que ese se presenta el salseo de que hay que desarrollar bien este feudo que puede pasar después en el futuro si dakota kai y de que gonzález puede hacer una lucha en el próximo año no sé de cobert estrelló un programa semanal de nxt y una lucha especial no sé pero como es el feudo que acaba de empezar yo sigo yo sigo yo sigo pensando que ya que no sale va a panchar a dakota kai para elevar más ese feudo y la puede llevar una lucha callejera o una lucha que se vayan por todo el performance center o donde estén porque no bajan por todo eso que puede ser hecho ya las demás que el rey y oshirai no es necesario ella va a ser su munso desde el tope de la jaula este se va a tirar el pollo aquí aquí y aquí y aquí y cosa este rey va a ser la que más la más protegida pero a la vez la más que va a coger pelas este y cali rey va a ser la que va a arrancar la cabeza la van desarrollando poco a poco muy bien y eso me está gustando el personaje de cali rey me recuerda si esta gente pero eso no es un comentario para la lucha libre pero pero a la cabeza directamente es el combate ah se me gusta combate y arrancar cabeza y batea dominio que duelen bastante yo que vengo de ese modo de fútbol duele bastante es bastante interesante y américo cuando dices lo de que que una lucha luego de dakota con raquel por todas partes me acuerda la lucha que tuvo en como tal raquel con fría que ría encerró a dakota en aquel casillero este que creo que fue la última lucha de ría rifli por cierto en el xp me hizo acordar eso fíjate por eso yo sigo pensando que van a ser la misma fórmula que sea con fría y la misma fórmula la van a ser con jake González y jake González la veo apareciendo en el fútbol el fútbol ese es mi la veo apareciendo llegando lejos no sabemos pero va a aparecer en el fútbol sería bueno después hacer algo de previsiones para el fútbol mira pues a mí está bastante interesante y tengo como que unos sentimientos mixtos aquí porque es que como que pudiera haber como si yo tuviese ese poder pues tal vez no fuese hasta el mismo domingo que tomara esa decisión de a quién poderle dar la victoria porque yo entiendo que yo creo que con lo que si a Trashon quieren presentar aquí es que ellas no son simplemente bellas y hermosas sino que pueden hacer una lucha que pueden decir este jalkoal verdad este esto por decirlo así otro otro paso más para mandy no yo creo que que Gigi antes de Dolory habrá hecho algo de esto este y JT Jane que es la más nueva pues Dakota ya ya ha participado en este estilo de lucha tenemos algo al otro lado que Shirai y Kylie Rae ya han estado este también verdad igual que Jaquel la más nueva Kikora que yo creo que es la que es como dicen tal vez la protegerán pero es la que va a coger el golpe más fuerte y por esa razón o sea no sé a mí en parte yo pienso que le daría la victoria a Toxic a Trashon para demostrar que ellas pueden ganar algo más rudo y y verse aún más dominante porque tal vez no en otra parte pensaría si quiero como hacer pensar al público como que Kylie Rae de la primera va a quitarle el campeonato a Mandy porque eso es lo que se está construyendo por ahí pues tal vez le doy la victoria a a Kylie sobre algunas de las dos campeones en pareja y ahí no afectas ni ni a Dakota porque Dakota se ha comido mucho los los planches ni afectas a la campeona aunque ya la han planchado de sorpresa pero yo creo que JC Jane o Gigi lamentablemente si Kylie Rae es la que va a hacer el el planche por el otro grupo yo creo que a una de ellas que va a planchar y así tú tal vez las hypeas le das un hype para ok esta va a ser la próxima porque si venimos a ver Shirai pasada campeona Raquel fue a la que Mandy le quitó el título Kylie Rae es una posible retadora y Corajay viene siendo el futuro de la división que me está bastante interesante esta lucha por esta construcción pero creo que si es por mí se lo voy a Tos y a Trashun pero si lo que queremos es construir hacia este Kylie Rae como una fuerte contendiente aunque ya lo es sin tener sin ganar esto ya lo es o sea y por eso está bastante interesante lo que dice este Raquel y Dakota pudiera ser pero yo entiendo que que eso ya está vendido solo sin hacerle nada eso está vendido solo esa rivalidad porque es como decir yo creo que que Samy Zane y que Beyond West que los puedes poner a luchar mil veces y ya se vende solo te puedes inventar de una semana a otra me falta una lucha cojo estos dos para hacerlo y la gente los va a comprar pero finalmente tengo que elegir una me voy con Tos y a Trashun le daría la victoria para mantenerla aún más dominante y tal vez crear un hate entre la gente y comenzar a y comenzar de esa forma verdad porque sabemos que muchas veces es como una montaña rusa puede empezar como que la gente curiosa alegre y termina tal vez un punto alegre o un punto que la gente queda molesto verdad y pero yo creo que por eso es que me voy verdad entonces lo ha dicho Hiko antes en programas especiales en todo y cualquier cosa puede pasar no si si y fíjate antes de ir al otro esto como están trabajando en este ahora mismo yo creo que mucha gente no le da la oportunidad pero a mí me parece mejor sabemos que hay algo de nostalgia por lo que había antes pero si ustedes ven a futuro lo que está sucediendo en este 2.0 o sea deben ver que lo que viene en el futuro es bastante brillante así que vamos entonces a la próxima lucha no mala mía mala mía sucia es el primer evento o sea no los programas semanales es el primer pay per view si se puede decir en este 2.0 o sea de esta nueva generación que debe ser un evento que debe entidad la casa por la ventana o sea hay buenas luchas hay buenos feudos feudos que pueden alargarlos pero lo que pueden acabar en ese día que yo espero ¿verdad? que Vince y compañía no no te falen o sea como ya hicieron la porquería de sobre el percibio es que no hermano bueno yo le dije yo me quedo bueno hermano yo me quedo dormido bueno pues eso es que tú tenías falta encima yo me levanté yo me levanté yo me levanté es lo que hizo yo me levanté no solo yo no solo yo yo me sentí mal por sobre el percibico tú ni lo viste tú ni lo viste por favor no yo me levanté 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 si ese estudio malo yo lo digo no tengo problema con eso pero el evento estuvo bien tal vez que no les gustó el resultado a ustedes es otra cosa pero vamos a seguir los otros porque no nos podemos extender a otros temas este vamos entonces a la a la lucha que sería el Wargames masculino que esto es bastante peculiar en cuestión de que estos grupos prácticamente se formaron la semana pasada y es que de momento estaba la lucha el 3-way entre Pete Dungeon y Gargano con Carmelo Hayes y termina la lucha y por ahí llega Eli Knight que estuvo peleando yo creo que toda la noche con Grayson Waller este quien se había enfrentado a Champa al principio del programa y de momento llega Tony D'Angelo también y y están peleando unos con otros y cuando vienen a ver que se quedan en el en el cuadrilátero se queda Johnny Gargano Tommaso Champa L.A. Knight y Pete Dunne hashtag ¿cómo es? Pete Dunne campeón en este americano futuro campeón no tengo un papelito pero no estoy futuro campeón yo tengo feo todavía y entonces en la afuera vemos a Carmelo Hayes junto a Trix Williams Tony D'Angelo eh Grayson Waller y suena la alarma y sale Brom Breaker y se miran y World Games y y se van hacia allá y cuando venimos a ver están mezclados técnicos con rudos y si venimos a ver mira vieja escuela con nueva escuela o sea así de momento de la nada y ya nos vendieron el evento o sea con esto si nos vendieron el evento porque entonces de un lado está la nostalgia porque por decirlo así son los que estaban desde el NXT anterior que le dicen ahora este ahora el Black and Go Black and Go el negro y dorado que mucha nostalgia muchos recuerdos y muchas cosas que van a quedar en nuestra memoria de la marca y el equipo 2.0 que es la nueva generación como tal aunque Carmelo Hayes ya estaba un poquito en lo último de la marca negra y dorada pero pues es el más nuevo de eso entonces que nos dice por ahí Jacobo los comentarios que veo que está listo los comentarios pero no sabemos que dicen creo que Cameron mande mande to the moon al mendigo estudiante ese será que es la primera lucha de Johnny Gargano en un war games sí no sé este posiblemente pero posiblemente puede ser la última lucha de Johnny Gargano en el fin y la última este así que él pidió una extensión para participar en este evento una semana una semana pero no sabemos que va a ser luego sabemos que pronto va a ser papá este pero esos son otros es otro punto para tocarlo en otro programa y otras otras situaciones aquí es que se pone esto interesante porque tenemos los 2.0 jóvenes hambrientos el futuro de WLUIS lo queramos ver así o no es el futuro de WLUIS algunos un poquito con más experiencia que otros otros más nuevos y comenzando en este deporte de la lucha libre y tenemos al otro lado como dije los black and gold lo del negro y dorado la nostalgia yo me estoy imaginando ya cuando salgan eh Champa Pitdón y Gargano y Ellen Knight que sus atuendos sustrusas este van a ser dorado y negro si hacen eso sabes yo eso ahí me va a explotar la mente te imaginas que salgan el refleja de H con ellos te lo ha hecho Michael Zona no se me ha separado pero no pero que es eso ya no cuesta nada y sería algo que venderías como que wow o sea es que ya yo lo estoy imaginando saliendo es que por alguna razón tiene black and gold o sea no es simplemente ok está el factor nostalgia pero tienes que hacer algo más allá porque si no esto que es tan significativo no tuviese el nombre y acá tan efectivo el fin 2.0 o sea te estoy diciendo que este va a ser presente y el futuro aquí es que viene lo lo fuerte para nosotros tuviéramos el poder ese poder en las manos de decidir quién sale victorioso y posiblemente quienes terminan la noche de Wargames con las manos en alto eh el negro y dorado o el equipo 2.0 Américo si tú tuvieras el poder yo lo tenía hace dos minutos con el black and gold ahora que lo veo verdad veo a a a Braun Breaker mmm el team 2.0 Braun Breaker blanchando a Johnny Gargano y la última lucha adiós te veo así es que lo veo y si me lo dejan así así yo lo preveamos si me hubieran dicho y me han preguntado esto hace dos minutos atrás veo al black and gold ganando este no importa con cualquier hasta con el online también este lo plancharon algo este porque da la oportunidad de que crezca más el el team 2.0 le da le da esa oportunidad esa exposición madre que estos tipos son fuertes estos tipos vienen con todo ya nosotros somos los el black and gold ya son nosotros somos los veteranos somos los que más años tenemos dentro de la industria ya estamos de salida verdad casi todos están de salida hace estos pintones que es más joven pero que lleva más lleva muchos años dentro de 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 la lucha libre y en doble de hoy lleva par de años ya o sea en comparación a los del team 2.0 que llegaron los otros días pero le este si el black and gold gana pues tres por eso porque le da esa esa oportunidad de que la gente los vea más los mire más este los vaya vaya a decir contra este este equipo estos tipos de luchadores pues tienen una calidad increíble vale la pena seguir viendo cada mante verdad en este este y pero por mi rombreaker planchando a john el galgano si acabó el evento vete veo este que se yo no si no fueron ya donde manda manda a mlw que ya 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 sabe a donde van a decir que se vaya no por favor ya si esto es lo que van a decir eso tienen el disco callado con eso eh y sería interesante porque si si lo plancha sería la segunda victoria sobre gargano porque ayer pues gracias a este derrotó la escalera y logró la ventaja para el equipo 2.0 verdad que eso está bastante interesante jacobo si tú tuvieras el poder como he-man si tuvieses el poder que que toma que decisión tomaría si yo si yo ni se va veo esa opción de que él sea el que se coma el pin palabras de paola que le eche mostaza por favor no haría esa opción pero me huele que quiero saber la tuya quiero saber la tuya olvídate de américo de paola quiero saber mano le estoy dando participación al público mano tranquilo es que la manera como están presentando brown breaker en televisión a mi punto de vista se siente muy forzado y me iría también cuánico el brown breaker planchándole a al campeón actual tienen que conseguir una forma para que consigan esa lucha titular para el próximo evento así es sencillo ya los demás pues estoy curioso que va a ser tony d'angelo personaje que me llama mucho la atención me recuerda mucho a la serie de sopranos godfather irishman aquí va a perder el equipo black and gold esto no es secreto en este 2.0 es para que simple y sencillamente poquito a poquito vayan sacando todo lo que hizo triple h dusty roads sean michaels poquito a poquito lo van a ir sacando y pues eso no lo van a ir sacando nunca no todo no todo no aproveches para ir a ver hay no aproveches para ir a ver hay tranquilo 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 pero así va a quedar el asunto yo lo haría así tú lo haría así tú le daría la victoria a 2.0 a 2.0 a 2.0 a como un día sí de honduras de honduras y con baleada las que se no hay baleada solo hay fresco de uva mira yo 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 aquí me voy contra la corriente por qué me voy contra la corriente mira aquí es bastante interesante porque el único con el que no se ha enfrentado a Bron Breaker del otro lado es Phil Don sí se enfrentó en su debut a Elenay lo derrotó se enfrentó ya a Johnny Gargano ayer lo derrotó con Tommaso Champa buena lucha buena lucha a punto de derrotarlo pero cayó antes de Tommaso Champa y yo estoy viendo algo como que no sé creo que no sé si por ahí alguna algún número o algo este en cuestión de por ciento que los que tienen la ventaja yo creo que casi siempre son los que pierden muchas veces le tocan la naturaleza siempre ha sido así por eso en la primera lucha tienen la ventaja Raquel Chiray Kyle Guirrey y Corayay y en esta lucha la tiene 2.0 no sé hay algo aquí bastante interesante pero mira esto es lo que yo haría lo que yo haría yo entiendo como que irse contra 2.0 sería muy irse contra la corriente pero en esta nación yo lo haría yo me iría con con el black and gold y sería para darle ese último spot porque ya luego de esto pues ok pues aunque ya en el otro evento antes de ser el 2.0 pues tal vez dejaron pero yo creo que este evento que fue tan tan significativo en el negro y dorado yo creo que esa va a ser la última lo último que veremos como tal de esto negro y dorado y que pueda terminar y porque no podemos soñar que ganar que ganen y al final salga un triple h aplaudiéndolo algo y la gente se vuelva a lo menos ahí y como que y ellos todavía como que siendo aún relevante ¿verdad? sabemos que hay muchas cosas por ahí que si ahora Dolby no quiere tal vez los independientes que si de tal edad tal edad pues corren mucho peligro el 85% del peligro de ser despedido pero mano yo creo que esto nunca se puede olvidar lo que se hizo con la marca negra y dorado aunque yo digo que a mí me gusta mucho en este 2.0 porque veo el potencial de tantas estrellas a futuro no una o dos como tal vez hay en otro lado sino que porque más del 50% que se ve del producto aquí pueden llegar a ser grandes en Dolby y y mucho de esto es verdad que para no extender mucho Brown Breaker creo que desde febrero que empezó a entrenar y todo eso aunque lo que Loretta no lo gusta que no lo sepa es Brown Breaker es hijo de Rick Steiner y sobrino de Scott Steiner por eso fue el chiste ayer de Gargano y Chán palan esos chistes en cuestión al tío y al papá y Carmelo es súper talentoso tiene carisma de Angelo también Brayson Waller que creo que es un poco más débil en esta situación pero mano yo me iría con Black and Gold darle esa última victoria dejarlo en alto pase algún por poquito algo pero sean ellos y terminen no sé un triple H yendo con ellos porque no te vale soñar aunque me digan loco pero eso es lo que yo haría como en forma de agradecimiento aunque pues a muchos dicen tal vez no tienen que agradecerle nada porque ellos le pagan esto pero fue tan significativo aunque hay muchos por ahí diciendo ah no que va a ganar Black and Gold porque lo van a hacer simbolismo a la vieja que perdieron los miércoles porque eso lo he leído como que van a hacer ese simbolismo nuevamente que Black and Gold perdió esa vieja de los miércoles y este evento que se llama Wargame van a volver a perder me encantan esas teorías de conspiración si no son bastante buenas tú puedes ir a los comentarios en cualquier página de lucha y vas a ver mucho Steven Spielberg Michael Bay y muchos de otros directores por ahí hasta Kevin Feige lo he visto por ahí en los comentarios están bastante interesantes Jacobo por ahí están las encuestas están las encuestas esperando las encuestas están esperando las encuestas está bien está bien que las demos ahora para ver que opinó la gente si estuvieron de acuerdo con lo que nosotros hablamos están esperando tu llamado las encuestas vamos a ver 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 ya Jajayo Headline News la encuesta de lucha libre online en Twitter oh my god dice lo siguiente quien cree usted que ganará la lucha de Wargames femenina 61.9 por ciento de los 105 votos dicen se va a ganar Tóxica Traction y la cuota cae uh ganó la Tóxica me gusta me gusta eso ok quieres el otro resultado también claro claro vamos por el otro resultado también yo se que yo sé que yo sé que con Tóxica Traction yo sé que son como yo somos soldados yo sé que ustedes son los que son soldados también están conmigo se los llevo en mi corazón también nada decido ok el otro resultado quien cree que ganará la lucha de Wargames masculino 66.1 por ciento de 127 votos dijeron NFT Black and Gold para los que no entendieron mi inglés negro y dorado la vieja escuela así de sencillo bastante interesante sabemos el hype que le tienen a los de 2.0 pues ya quitarlos a cabo la gente yo creo que votó más por la nostalgia pero está bastante interesante no creo que sea más por la nostalgia sino que son los que más experiencian en este tipo de luchas tienen no creo que la gente esté pensando en experiencia si la nostalgia fuese algo hermoso todos ustedes hubieran vuelto con su ex así que suspendan eso ya 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 eso ok Paola está confesándose aquí las confesiones de Paola son muy peligrosas primero primero Garza antes de irnos antes de irnos deja Paola quieta tranquilo 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 antes de irnos antes de irnos algo que tal vez quieran opinar del evento y para después y para después irnos a América ¿qué pasó? ¿del evento? sí ¿qué esperas? ¿qué esperas? ¿qué todo esto en general? yo creo que ya lo dije al principio yo espero que hacerle el primer Big Show ¿verdad? evento de NXT 2.0 yo espero que Vince no se ponga estúpido y tire la casa por la ventana y deje a los luchadores que se coman la brea como decimos nosotros acá se coman la brea que se coman ese gin que den el 100% y que supere a lo que fue la media porquería de Soul Reserves eso es lo único que yo espero porque tiene buen tiene tiene buen buqueo tiene son muy buenas yo espero que este evento sea mucho mejor que Soul Reserves por cierto me dijeron que tú eres fanático de Kylo Reilly y Von Warner a ganar los campeonatos pero es otro punto aparte Jacobo ¿qué tú piensas del evento? ¿qué esperas? ¿qué esperas de este evento? hermano yo no sé yo tengo fe de que Defter Loom se va a colar por ahí a mí se va a estar se la va a agitar sí porque hay que recordar que Trigg Williams está al lado o sea Trigg Williams va a estar alrededor de esa jaula cuando Carmelo Hayes esté ahí de Dexter Loom se lo va a llevar con esa con esa mirada fría y le va a quebrar se lo va a quebrar le va a quebrar el yeso de la mano lo que tenga lo que sea que tenga en la mano se lo va a quebrar alguien en la cabeza ahí seguramente me ha sorprendido lo que ha estado haciendo recientemente Vince hay gente en NXT 2.0 que saben lo que hacen hay potencial ahí pero el hecho de que está Vince metiendo mano ahí viendo lo que está pasando con 1NA Raw todavía eso me hace dudar voy a ver el evento espero un buen evento y pues no sé solo solo cruzando los dedos en ver a Dexter Loom desquitándosela por ley tiene que aparecer el varón ahí y no sé eso es todo porque yo espero que yo creo que yo estoy con con Américo en cuestión de que debe ser un evento grande ya que va a ser el último también de WWE en general va a ser el último año tanto de NXT como de WWE y yo creo que va a suceder algo va a suceder algo que van a terminar con la cabeza explotar y me parece bastante interesante lo que pueda suceder aquí no sé si vaya a añadir otra lucha por ahí por el lado o es que estos dos wargames van a ser demasiado desastrosos este por ahí gente que quedó libre no estoy diciendo que vayan a aparecer por aquí este no se nos dieron contrato hay gente por ahí que está libre buscando empleo es un wargames terminando el año sería algo bueno ¿verdad? este pero voy a dejar de decir lo que era voy a agradecerle a Américo por haber estado aquí ¿verdad? este espero se repita ¿verdad? este aquí te tenemos hasta aplausos aquí te tenemos hasta aplausos y nada el agradecerle a todos los que se han mantenido comentando los que son constantes por aquí muchas gracias la semana que viene venimos con otro Desmi Booker también es miércoles ¿de qué será? ¿de qué estaremos hablando? tienen que estar pendientes a las redes sociales y nada Jacobo ¿dónde pueden conseguir Lucha Libre Online? y se lo llevan de una vez Lucha Libre Online está disponible en todas las redes sociales Facebook Instagram y es donde sacamos la parte informativa pueden vernos en algunos videos informativos en YouTube el lado chistoso de Lucha Libre Online lo vas a encontrar en TikTok estamos en Twitter también estamos en Cameo con Michael Morales Torres y Hugo Zamenovich haciendo de las suyas todo tipo de saludo o algo ahí que quieran pedirle a Michael y a Hugo pues ahí están ellos en Cameo por cierto si quieren si quieren ver a Américo haciendo un TikTok pongan hashtag Américo TikTok aquí en los comentarios o en todo en todas plataformas Facebook donde sea Instagram Américo TikTok para que Américo hagan un TikTok espero que Michael me lleve a comer las tripletas que te llevo a comer a ti no era tripletas era cuartetas cuatro carnes ya ya mi corazón como que se la altera como que se mira ya empezaron ya empezaron Américo TikTok bueno contenido exclusivo en Twitch lo que es Hill and Hell con Fabricio diciéndote lo que muchos no te van a decir let me book it obviamente nosotros aquí fantaseando con los eventos grandes de WWE AEW Bass Day Chuscaro tenemos el gran debate también programa exclusivo de Lucha Libre Online en Facebook programa de señoritas también mi nombre es Jacob Munguía del flow de Lucha Libre Online diseñador gráfico Luis Cotés conmigo nuestro invitado Américo Guzmán el veterano la joya más es que se digo vieja se va a sentir feo pero a ustedes van a entender uno de los tesoros reliquias de Lucha Libre online reliquias wow llévatelos 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 yo me voy me siento me siento como el jibarito de San Lorenzo gente será hasta la siguiente ocasión bye bye see ya chau